En el año 2016, en esos dos años, nos encontramos en Trenamica, en la comunidad de Andalucía Campesina en Córdoba, con todos los indígenas parando el suroccidente, con todos los campesinos en el Catatumbo parando el Catatumbo, con las carreteras llenas de campesinos y de indígenas, y las ciudades haciendo pasquedulasos para poder transformar algunas realidades. En ese momento, Irragori era el ministro de Agricultura. Irragori nos dijo, ¿qué es lo que ustedes quieren? Nosotros pasamos de su pliego a peticiones y nos dijo, eso es cambiar de modelo. Si usted quiere cambiar de modelo, gánenos las elecciones. Porque empiezo con este cuento del tema de las elecciones y de modelo estructural. Porque lamentablemente este es el gobierno que creamos. Y lamentablemente no tenemos un gobierno revolucionario ni popular que nos van a decir a nosotros así o no le hagan los bienes. Todavía creo que estamos en un proceso a años luz de poder tener una garantía plena, de un alcance que separe los días así, para mi prioridad, una reforma urbana que le garantice a todos ustedes como familias tener una violencia. Esa es la realidad que hoy tenemos. Una realidad, un alcance alternativo, pero que es del partido verde, cuyas funcionalidades están en otras cuestiones. Esa es la primera. Para decir que sería muy interesante poder decir, si vamos a hacer un proyecto de acuerdo para garantizar su vivienda digna, cuando eso, pues si no vamos a poder lograr. O si es difícil lograr un protocolo, imagínense, lograr una cosa de tal magnitud. O sea, yo creo que ahí hay que hacer una diferenciación entre la lucha del movimiento popular y la lucha institucional en la realidad que hoy tenemos. Eso como primera medida. Segunda medida. Nosotros como URUL, logramos que en el acuerdo distrital, por primera vez en la historia de Cali, el alcalde de la ciudad se lo comprometiera a partir de la Secretaría de Vivienda a hacer un estudio en el lugar para saber en dónde están las tierras, quiénes, más o menos ya sabemos, pero qué tienen, dónde están usurpando esas tierras, que son tierras que tienen que volvernos a nosotros y a nosotros para poder tener vivienda. Pero la realidad hoy es que este alcalde va a permitir mínimamente hacer el estudio. Todavía nos falta tener mayor posicionamiento popular para poder garantizar los tipos de ciertos agentes. Ahora, una diferencia es lo que nosotros planteamos en función de una garantía mínima, que nos han dicho, uno, es que eso puede brindar como las herramientas para que no desalojen. Yo quise, y frente a eso voy a reclamar dos cosas. La primera es que los desalojos, a muy a nuestro pesar, porque nos hemos estado desde Medellín hasta Opañabria, en este tipo de desalojos, son desalojos que son legales. Es decir, los desalojos van a seguir en el sistema. Con o sin nosotros en el Consejo, con o sin usted en la lucha. Los desalojos van a seguir en el sistema. La Corte Constitucional tiene una ruta. El problema es que las ciudades no están aplicando esa ruta. Por eso la importancia del proyecto de acuerdo distrital. Porque en este momento hoy, por ejemplo, la Oficina contra Invasiones no reconoce en esa Corte Constitucional con esas medidas. Dicen, no, yo cumplí. Si me cumplí es que llevo la policía. Y eso es lo que nos permite. Vamos a garantizar, ponerle mínimamente unas trabas, a decir ya que oye, usted no desaloja ninguna casa hasta que no hagan estas mesas de concertación, hasta que no hagan la garantía de las viviendas o a usted no hagan la conducta. Entonces, siento que eso, o sea, yo comprendo la discusión, pero siento que nos toca identificarla en dos vías. La vía de lo que se puede hacer de manera institucional, perdón, de la manera institucional, y las vías que son más, de las vías incluso de hecho, en donde se viene consolidando el movimiento popular. Y ahí, pues, obviamente, lo vamos a encontrar. O sea, eso no significa que por hacer todo con lo que vamos a hacer, peleamos, que a nosotros no tengamos vivienda disto, ¿cierto? Entonces, por eso decimos, es un pasito en medio de un gran reto que tenemos para avanzar hacia eso, pues, que es lo de la época. ¿Alguien? Bueno, lo que quiero, pues, preguntar sobre todo, es muy breve. Voy a preguntar un poco, pero vas a quedar a vivir. ¿Ah, sí? ¿Pero? La verdad. Y bueno, eléna, no, es que este protocolo ya está vigente, está probado, está machiva, está funcionando, todo bien. Y la gente va a la gallega, es como a la chera. Ahí viene el protocolo. Pues, en Sanchez, ve, tiene que irse, bla, bla, bla. Van a cumplir con todo, la forma más bonita del mundo. Yo sé que sería mucho más difícil para nosotros argumentar que hacerlo. Porque yo creo, esas imágenes, pues, suenan fuerte, ¿no? Pero esas imágenes, de ese alojo, han ayudado mucho a generar, como muchas señales de la gente de afuera. Llega gente para ver cómo está la situación, o sea, como gente como ustedes, que verán la seguridad de la gente, los niños, todo ese cuento. Entonces, yo tengo un poquito como la miranda de David, que de pronto esto ayuda más al Estado a humanizar nuestros alojos y justificar que, mira, que si se puede, es chévere, no te preocupes, tranquila, ahí te vamos a dar. Y al final, como conocemos también, nunca nos van a regalar ni mierda. Entonces, como la reubicación, suave, echando el papel, pero en la realidad, ay, Ana, ¿dónde? ¿Dónde nos van a mandar esas como 60 picos de familias? ¿Sabes? No sé, es un poquito con mi duda. No es una respuesta, sino también una pregunta. Gracias.